¡Suscríbete al canal! Hoy es presidente y el pueblo también es presidente. ¿Qué le dice esto al presidente de la Asamblea Nacional? Que lo que le hace falta es un psiquiátrico, más nada. Estado de América vengo a apoyar al presidente Maduro, que lo queremos mucho. Aquí el que manda es el pueblo. No solamente se va a juramentar Maduro, sino todo el pueblo. Libres e independientes. Aquí lo que hay es revolución con nuestro presidente Nicolás Maduro. La oposición no tiene vida en este país. La oposición que dicen que Maduro no es presidente. Ellos se llaman con su locura, porque la verdad que ninguna de las artimañas les ha resultado. Ninguna de las propuestas que han tenido, porque están completamente encerrados en su propio mecanismo de locura. Definitivamente desquiciados. Maestro del Estado Vargas presente, juramentándonos con nuestro presidente. El imperialismo no va a poder ir contra Venezuela. No hay quien puede con Venezuela. Lo que dice la oposición, que Nicolás no se juramentaba, pero el pueblo es el que manda y el pueblo es el que toma la decisión. Hoy podemos decir que Venezuela tiene presidente para rato, Nicolás Maduro. Caraca está totalmente normal, cargado de pueblo, feliz, tranquilo, movilizado. Aquí en Venezuela hay democracia. Por supuesto que sí, demasiada democracia. Uno es libre, de verdad, para hablar. Nosotros estamos adelante con Maduro. 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 Gracias.